En la colonia Lomas del Paraíso en Guadalajara, lo sinuoso del terreno provoca que la calle se convierta en una cuneta. En la parte más baja pasa un caudal de agua y a un costado de este se ubica la casa de la señora Aurora Barajas, que como en cada temporal de lluvias, padece de inundaciones en su domicilio. Sí, pues eso. Eso es lo que perjudica a mí. ¿Qué tal se pone cuando llueve? Sí, bellísimo. Anoche mi hijo se levantó a alzar una cantarilla ahí. ¿Y se mete el agua hasta las casas? Pues a mí sí se ha metido como dos veces. Se me ha metido para adentro. Y anoche casi se metía y mi hijo salió y alzó las cantarillas de ahí. ¿Le pasa muy seguido? Pues cada que llueve. ¿Cada que llueve sea la magnitud leve o mucho? No hay mucho. Casi se sube hasta arriba. Personal del CIAPA le ha mencionado en distintas visitas que por la ubicación de su domicilio no es posible realizar adecuaciones para evitar que el agua se meta por la puerta de su casa. Sí, ya han visto el CHAPA, ya han dado ahí, pero no. ¿No le dan solución? No. ¿Qué le pediría usted a la autoridad de que atiende este problema? Pues que arreglaran. ¿Verdad? ¿Qué tendrían que hacer? Pues yo digo que poner las cantarillas o poner un, ya ve como acá está uno de esos de bajante, como de fierro, para que bajara el agua. La señora Aurora Barajas no pierde la esperanza de que el CIAPA realice adecuaciones afuera de su domicilio para que de una vez por todas el agua no se meta a su casa y dañe sus muebles y sus pertenencias. Con imágenes de Víctor Arroyo, Iván de León Meléndrez en directo. Gracias por ver el video.